Gracias En mi corazón Me puede subir a cielo y bajar Solo tú Quieres el control En mi corazón Ni siquiera no sé Creería y ver En mi corazón En mi corazón Con tu risa Y la risa En mi corazón Me apuré de vos Que ahora En mi corazón En mi corazón En mi corazón Ni siquiera sé En mi corazón En mi corazón Un corazón En mi corazón En mi corazón De vos No lo sé De vos Que ahora Que ahora Ven En mi corazón Ven Y la risa ¡Oh! No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no